Los problemas de inseguridad que vivieron los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato y Guerrero durante el pasado fin de semana no afectaron la ocupación hotelera en Michoacán, que alcanzó durante el puente del 1 de mayo más de un 85% de su capacidad, informó Agustina Vega 10, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en esta entidad. Debe de andar lo que es el fin de semana nada más alrededor del 80-85%, es un dato muy estimado. El empresario michoacano destacó que la afluencia turística se registró principalmente en Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.